Hola, hola. Buenas, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran esta noche, señores? ¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo se encuentra? Hola, buenas noches. Muy bien, gracias, Luis. De nada. ¿Qué tal, Herbert? ¿Cómo se encuentra? Creo que está conectando su audio aún. Ivette, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola, bien, teachers. ¿Qué tal usted? Excelente. Cansado, pero bien. La verdad que ha sido un día bastante intenso, les soy sincero. Pero aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, señorita Alba? Hola, hola. Buenas noches. Bien, gracias a Dios también. Cansada. Acabamos de venir de llegar del trabajo. Le entiendo muy bien. Recuerde de que este es un sacrificio que está haciendo. Y verá que en unos años más adelante le va a dar unos frutos excelentes. Muy bien. De nada. Señor Tony, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo estuvo su día? Buenas noches. Bien, gracias. Señorita Teresa. ¿Se encuentra entre nosotros? Encuentro, señor. Sí, sí. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, señorita Teresa? ¿Cómo estuvo su día? Bien. Tranquila. Gracias a Dios también. Me alegra escuchar eso, la verdad. Ninguno de ustedes se mojó verde este día. Excelente. Yo sí, me mojé cuando fui a comer mi almuerzo, pero por lo demás, bien. Rodrigo, ¿cómo? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentra, señor? Bien, gracias a Dios. Yo un poquito cansadito después del trabajo, pero ahí estamos ya a echarle ganas. Excelente, Herbert. Nos alegra escuchar ese. Gracias. ¿Y qué es usted, señor Rodrigo? ¿Cómo se encuentra este día? Hola, buenas noches. ¿Todo bien? Gracias a Dios ya descansando en casa. Perfecto. Me alegra escuchar eso. Me alegra escuchar que todos ya se encuentran en casa después de una jornada laboral. El hecho que hayan podido llegar o que hayamos podido llegar a nuestros hogares ya es una gran bendición. Pues acuérdense que existen diferentes factores que puedan hacer que nosotros no lleguemos este día a nuestra casa. El tráfico, horas extra o X o Y motivo. Muy bien, señorita Beatriz, ¿cómo se encuentra este día? Good evening. I'm coming home. Nice. I like to hear that. Believe me. I'm more than glad to listen to that. Hoy, bueno, primero que nada quiero dar agradecerles a ustedes el hecho de que estén a tiempo en la clase. Se les admira. Siempre he sido un amante de la puntualidad y que ustedes lo sean. Me tiene muy, muy feliz. Ahora bien, vamos a dar dos minutos más mientras los demás terminan de ingresar. Sé que al igual que nosotros, muchos vienen en el camino para poderse conectar a la clase. Vamos a ver. Un poquito más. De algo. Perfecto. Muy bien. ¿Qué les parecieron las imágenes que les compartí este día? ¿Qué piensas? Antes de comenzar la clase, quiero escuchar sus opiniones al respecto. La verdad, ni idea. No sé de qué imágenes hablas. Ah, es que en el grupo de WhatsApp, usted no se encuentra ahí, señor Tony. No, no estoy en ningún grupo. Perfecto. Gracias por haberme dicho eso. Muy bien. En ese caso, vamos a hacer lo siguiente. El día de ayer le escribí también al privado comentando eso. Ahora también ya le escribí, pero no sé si... No se preocupe, qué bueno que me lo hizo saber a mí. Es más, cuando tengan dudas o consultas, puede compartir, escribirle a alguno de sus compañeros que usted conozca de aquí y ellos me pueden pasar su número y yo contactarme con usted. No se preocupe, no se preocupe que ahorita voy a compartir ese link. Espera, que le emite a un capítulo. Estuve viendo la imagen donde... Ah, sí. De lo que nos explicaba ayer del abecedario. Ajá. Y donde hace referencia a una figura, como que eso le hace que recuerde un poco más. Ajá. ¿Y qué le pareció esa táctica, Rocío? ¿Le sirve? Sí, sí. O sea, hace como que pueda uno recordar un poco más la pronunciación y la, como se llama, como la referencia del dibujo también le ayuda. Fíjense que eso es el motivo por el cual a mí me gusta ocupar bastante. ¿Por qué? Porque, siendo sincero, hay ocasiones en que he tenido llamadas. Antes que no, un paréntesis. ¿Qué tal, señorita Leiva? ¿Cómo está? Un gusto conocerla. Gracias. Muchas gracias. De nada. Bien, bien. Nos alegra escuchar eso. Qué bueno. Ahora, volviendo al tema, señorita Rocío, eso nos ayuda mucho. He tenido muchas conversaciones con personas que son completamente nativas de allá. En el cual me dicen... ¿Cómo es su nombre? ¿Can you repeat your name? ¿Can you say Liz? ¿Li? Y me toca deletrearles el nombre referente a algo que nosotros veamos. Ellos ocupan el alfabeto alfadecimal, que es alfabeta, gamma, delta, eco, y veamos, el foxtrot, y así. Bueno, pero el punto es que son un alfabeto militar. A mí me gusta más ocupar algo que vemos en el diario vivir, como F, F a Sanfán, C, S, C, S, Cortain, G, S, Glass. Muy bien. Eso. A mí me ayudó en el sentido de que, por ejemplo, son figuras, imágenes que ya hemos escuchado, como se menciona en inglés, son comunes. Como, por ejemplo, la manzana, ¿verdad? O sea, ya tenemos la referencia de cómo suena la letra A. Excelente. ¿Qué dio usted, Iber? ¿Cómo estuvo, cómo sintió usted las imágenes que envié? Fíjese que bastante prácticas y también, al igual que Rocío, esa metodología es bastante sencilla y fácil de recordar, ¿verdad? Con los dibujitos uno se ubica en la pronunciación y las palabras, las letras del abecedario. Es bastante práctico para mí. Me agradezco escuchar eso. Y muy bien, como les comenté ayer, creo que ya veo hasta la mayoría. Este día va a ser una, bueno, una clase un poco intensa. Cuando me refiero a intensa es que vamos a abarcar toda la unidad, lo que nos resta de la unidad. Uno, a llegar hasta la 2.3. Sé que todos ustedes han hecho la tarea, han avanzado grandemente en la plataforma. Unos ya llegaron a la sección 2. Por lo tanto, vamos a continuar. Muy bien, haciendo un recap y antes de todo, veo que la señorita Leyva es la primera clase que se nos une, ¿correcto? No, es que la primera clase no tenía audífonos en mi cámara. Entonces, solo estuve escuchando a usted nada más. Ah, ni de qué vida. Estuve preguntando ahí los años que estuve preguntando ahí. O sea, lo estuve viendo, pero no pude comunicarme con ustedes por eso. Pero ya ayer sí, ya me trajeron la cámara y los audífonos, pero no me pude comunicar ayer. Pero hoy sí, gracias a él, ya está mágico. Perfecto. Yo le pregunto por qué no la había visto, señorita Leyva. Y pues, me alegra que haya estado en estas clases. En este caso no tendré que hacer un recap. Es como una recapitulación. Así se dice en inglés. Recap. Se lo voy a escribir en el chat. Es una palabra nueva que ustedes van a tener. Antes de continuar y, bueno, mientras le escribo. Dígame, señor Tony, ¿logró ya agregarse al grupo de WhatsApp? Ahorita estoy en inglés. Perfecto. Ahora bien, así se escribe recapitulación. No va a ser necesaria, así es que vamos a ir directo al grano y seríamos concisos. Agradezco la participación de todos. Y vamos a ver ahora esto. By the end of this lecture, participants will be able to spell their names and of others. Vamos a hacer la práctica, pero esta vez la vamos a hacer solo con tres personas. Ya me participó la señorita Ivette y la señorita Rocío ahorita antes de comenzar los temas. Ustedes me van a continuar con el siguiente tema. ¿Les parece bien? Perfecto. Perfecto. Ahora bien, voy a necesitar que el señor Luis Chávez se encuentra. ¿Me puede ayudar en esta clase? Sí, dígame. Muy bien. Antes de ver el video. Si se recuerda, señor Luis, ayer estábamos hablando how to spell your name. O how to spell your name. Sí. Y les envié de ahora esto, permítanme. ¿Logra verlo? Sí. Bueno, muy bien. Antes de ver el video voy a hacer, voy a necesitar la ayuda que usted me deletree, por favor, el nombre de la señorita, la señorita Carmen. Carmen, sería C, A, M, sorry, C, A, R, R, M, E, I, M, E, M. Perfecto. Ahora bien, necesito que me pronuncie esta y esta. Primero este y luego esta. M. Y esta. M. Exacto. Hay una diferencia. M es abierto. M es cerrado. Ahora bien, les voy a mostrar cuál es la estructura que vamos a ocupar para poder venir y deletrear nuestro nombre. Ahora bien, señorita Rocío, ¿me puede hacer el favor de proporcionarme un color? Cualquier color que usted desee, que se pueda ver en la whiteboard. Azul. Perfecto. Vamos a comenzar con azul. Y vamos a poner primero que nada la pregunta. Can you spell his or her name? ¿Se acuerdan de esto, de los procesivos? Vale. En este caso, yo le pedí a usted, señor Luis, que me ayudara con el nombre de Carmen. Dime un color, señor Luis. Cualquiera que usted desee, que se mire en la whiteboard. Blue. Pero que no sea azul, porque ya tenemos a un azul. El red. Excelente. Vale. Primero respondemos con una sí, yes or no questions. Para responder esto, vamos a ocupar el mismo auxiliary verb, que es este, Ken, para responderlo. Si es el verbo to be, va a ser la misma. Si es are, are. Si es ti, es ti. O si te pregunto, hey, are you a student? Yes, I am. Así, respondiendo a ti. Ahora bien. Permítame. Y lo vas a decir. Yes. It is. Dijiste sí. As. Un card. Así. Si es en card. Y así vas a ir diciéndole a las demás. Iris, si es en card. Ellas en Apple. Ahora hacen Romeo. En hacen Mary. Y hacen Elephant. En hacen Nancy. Y aquí tenemos algunos ejemplos. Si es en card. Ellas en Apple. Ahora hacen Rocket. En hacen Mouse. En hacen. ¿Qué será esto? Bueno. Hacen Nancy. Bueno. Ahora, señor Luis, ya que eligió a la señorita Carmen. Bueno, yo le dije a la señorita Carmen. Necesito que usted me elija a alguien más. Que esa persona va a le delitear el nombre de otra persona. Ok. Permítame. Vamos a ver. Eva Méndez. Eva me comentó que había estado teniendo unos cuantos inconvenientes con la, con el audio. Así es. Omar y Iván Ramos. Perfecto. Sí. Iván, muy bien. Iván, usted me va a ayudar. Y va a ayudar con... El last name de la señorita Alba. Pero antes le quiero responder algo a la señorita Alba. Uy. Sí hay un error aquí. Aquí. Bueno. Permíteme algo. Logran ver la whiteboard, ¿verdad? Señores. Sí. Bueno. Sí. Ahora bien. Si van a ocupar esto. Me fijé porque la señorita Alba lo puso. Este you. Es cuando te lo estás preguntando. Un ejemplo. A ellos se lo pregunté a Luis. Digamos. Can you spell your name? Bueno. Él me dijo. Me lo deletreó. Ahora bien. Si yo le dijera. A usted, señor Iván. Can you spell her last name? Estamos hablando esto. No vamos a ocupar ninguno de estos dos. Cuando vamos a preguntar el nombre. Solo podemos ocupar uno de ellos. Puede ser you, his, or her. Incluso its name. Bueno. Gracias. Gracias. Ando más ciego el día de ahora, señores. Perdón. Ahora bien. Ahora bien. Ahora bien, señor Iván. Can you spell Miss Alba last name? Miss Alba. Aquí está. Y la señorita Alba puede letrear el last name de la señorita Alba. No sé dónde está. Es González. Con doble Z. Ah, ok. Le voy a poner la imagen para que usted se base en eso y déjenme los ejemplos. Es González. Es González. Ok. Her last name is... G. O. G. Girl. As in girl. As. As in girl. O. As in orange. As in orange. Ajá. N. As in... Nancy. Nancy. And... Z. As in... Zebra. 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 Ajá. A. As in... April. Ajá. L. L. ¿Dónde estás? Aquí. Hacen lemon. Hacen lemon. Love. Ok. De ahí. No, es I. Hacen. Hacen elephant. And S. Z. Z. Ok. Zebra. Sí, as en Zebra. Perfecto. Muchas gracias, señor Iván. Muy bien. Puede elegir la siguiente, al siguiente, al siguiente participante y último. Dinex y Amílcar Umaña. Señora Amílcar, ¿puede ayudarnos? Claro. Perfecto, señor Amílcar, le agradezco mucho, muy bien. ¿Cree que me puede letrear, por favor, o can you spell, Karen's last name? Es BATRES con S al final. Yes, I can. ¿Necesita que le muestre la imagen o puede hacerlo así? Que me muestre la imagen, por favor. Perfecto. Vale. Es BATRES con S. Go ahead. B. As a bus. As a bus. As a bus. Puede ser bus, bob, barbecue, as a belice. Ok. B. As a bus. B. As a bus. A. As a Apple. T. As a telephone. R. As a rocket. Y as a elephant. Y as a snake. Exacto. Excelente. Agradezco mucho y excelente participación. Muchas gracias. ¿Qué les pareció el ejercicio, muchachos? ¿Cómo les pareció? Muy bien. Muy bien. Perfecto. Excelente. Muy bien. Ahora vamos a continuar la clase con la siguiente lección. Solo permítanme un momento. Vamos a minimizar esto para poderlo ver bien. Y les pondré el video. Ahí está. Mejor. ¿Qué es eso? Después de eso, deberías salvarlo y compartirlo en los formos de discusión. El idea es que la 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 feedback de la instructor y la repetición. Y la repetición. Hola. ¿Qué escucha? I use a la palabra te children. I would like for you to listen to me. And observe the way I move my lips and my mouth for each letter. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Now, I would like for you to listen to a quick audio program and repeat. It's recommended that you practice as many times as necessary, 10 at least, and make sure that you are pronouncing correctly. Listen and practice. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, U, V, W, X, Y, Z. Now, what I would like for you to do is to practice expressing your name and spell it out. For example, my name is Joe. So, that's J-O-E. And let me go ahead and write that. Muy bien, señores, dejaré el video hasta aquí porque lo que sigue ya fue parte de la tarea que me enviaron. He recibido el día de hoy varios de los, ya les digo exactamente, bueno, varios de ustedes. Veamos a ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis audios. Eh, no es obligación que lo hicieran, pero les diré que estoy muy orgulloso de esas personas que enviaron los audios. Porque hicieron un gran esfuerzo, se escuchan bastante bien. Alguien por ahí, mire, teacher, yo tengo problemas con él. Z, 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 Z es en Zebra. Z, Z es en Zebra. Es normal. Solo hay que venir y Z, Z, Z. Ponga los dientes así. Así, y comienza a vibrar. Z, 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 Z. Y cuando esté vibrando, diga así. Es Z, 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 Zibra. Le da. Eso. Vemos que la señorita Leiva lo lleva muy bien. Ahora bien, vamos a seguir, señores, con la plataforma porque ya estamos un poquito trazados. Y vamos a ver un knowledge check. Necesito un voluntario. No se preocupe, señorita Beatriz, aún sigue con nosotros. Entiendo que está lloviendo por todos lados, incluso aquí está sirviendo. Así es que si se le desconecte y quede incomunicada, le entenderé. Ahora bien, vamos a necesitar. A la señorita Rocío. ¿Nos puede ayudar, señorita Rocío? Claro. Muy bien, ¿me puede leer las instrucciones? Ok. Instrucción. Listen to five conversations and check the correct answer for each. Muy bien. Me imagino que esto ya lo respondieron ustedes, ¿correcto? Yes. Muy bien. Como usted ya participó ahorita leyendo esto, señorita Rocío, voy a necesitar a la señorita Ivette. ¿Nos puede ayudar, por favor? Sí. ¿Me puede dar cuál fue la respuesta que dio la conversación uno? Con John. John. Perfecto. Ahora, señorita Carmen, ¿cuál fue la respuesta de la conversación número dos? Teacher, fíjese que ahorita no lo tengo activo, la plataforma, porque estoy desde el teléfono. No, se preocupe. No, se preocupe. Pero creo que, pero sí ya hice ese ejercicio, pero sí no recuerdo cuál era. No se preocupe, en ese caso le voy a dar a usted el comodín del teléfono. Ahora, escoja quién quiere que le responda. A Herbert. Herbert, ¿me puedes dar la respuesta? Ok. Hey, esta. Yes. Thank you, Sarah. Without age. Por cierto, le voy a poner aquí, como se escribe, sin. Without. Muchas gracias, señor Herbe. Le agradecemos la curiosidad de haber ayudado a la señorita Carmen. Ahora bien, señor Nahum, ¿qué contestó en el número tres? Está en mute. Está en mute, señor Nahum, ¿ahí está? Hola, hola. Hola, hola, ¿qué tal? También, teacher, fíjese, teacher, que no la he hecho, porque vengo llegando de trabajar y no me ha quedado chance. No se preocupe. Esperemos que después de la clase pueda comer, pasar con sus hijos un momento y luego hacerlo. Pero recuerden, estas dos secciones tienen que estar finalizadas a más tardar este jueves. O sea, mañana. Por eso voy corriendo. Ahora bien, señorita Helen, ¿usted sí hizo el ejercicio? Stephen. 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 Cuando vean la P y la H se pronuncia como F. Stephen. Stephen. Ahora, número cuatro. ¿Algún voluntario que quiera decir el número cuatro? Catherine, la segunda. Catherine. Catherine. Número dos. Q. Q. R. A. S. No hay ninguna Q. Muy bien. Déjame decirte algo. Yo sé que, ya sé que es esta la que me has dicho, pero este es K. K es en King. Q es en Queen. K. Sorry. No, no te preocupes. Por eso me quedé como, a ver si se notó o será un error, se puso nervioso. Pero, vamos a ver, excelente señores. Uh, fallamos en algo, en la primera. Vamos a ver, tarán, completado. El audio está bien explícito, no se los pongo porque suele ser un poco largo. Pero, se escucha bien. Veamos sobre el primero. One. Your name is John Lee? That's right. And how do you spell your first name, Mr. Lee? It's J-O-N. Okay, thank you. ¿Se fijan? Two. Sarah Brown, your first name is spelled S-A-R-A-H? No, my name is spelled S-A-R-A. I'm sorry, could you repeat that? Yes, it's S-A-R-A. Got it. Thanks. Three. My name is Stephen Jones. Thank you, Stephen. That's S-T-E-V. No, it's spelled S-T-E-P-H-E-N. Oh, excuse me. S-T-E-P-H-E-N. That's right. Four. Your name, please. It's Catherine Simpson. Is that K-A-T-H-E-R-I-N-E? No, it's K-A-T-H-R-Y-N. Oh, so it's K-A-T-H-R-Y-N. Thank you, Ms. Simpson. Five. And what's your first name, please? It's Chris. Is your name spelled C-H-R-I-S? No, it's spelled K-R-I-S. Chris with a K. Chris with a K. Thanks. Perfecto. No sé por qué no lo marco. Vamos a marcarlo. El... Permítame, muchachos, que... Estoy teniendo problemas técnicos. Eso sucede cuando uno adelanta el video Fíjate que es la primera vez que me pasó a mí Ya he adelantado un poco el video Y lo he atrasado Y no me había parecido eso En el último momento Ahí está mejor Muy bien, muchas gracias muchachos Ya que acabamos el knowledge check Ahora vamos con el verbo to be ¿Se recuerdan que ya les hablamos sobre el verbo to be muchachos? La señorita Rocío el día de ayer nos explicaba De que el verbo to be significa ser o estar Yo les comentaba que también se podía especificar acciones O incluso Sentimientos Sentimientos O O emociones Con esta Con esta estructura La estructura de toda Pero de toda oración Es la que les mostré ayer ¿Alguien se recuerda de esa estructura? Lo primero Perfecto Ahora como usted ya dijo lo primero Señorita Rocío Elíjame quién será el siguiente participante El que me va a dar la siguiente información Ahorita Meli Meli ¿Puedes ayudarnos por favor? Hola Sí, dígame Muy bien Ya vimos cuál es la primera parte de una oración What's the next one? Le voy a dar una pista Ajá Dígame Allí comienza con A No sé Me corté No se preocupe Es auxiliar Verbo Ok Es el verbo auxiliar Que nos va a ayudar a nosotros Exacto Alba Es ese verbo Especial Que nos va a ayudar a nosotros a hacer las oraciones Este verbo en este caso va a ser Subí A veces en algunas oraciones podemos agregar otro verbo Y un complemento Pero a veces con el verbo to be solo basta con el verbo to be y el complemento No es necesario el verbo Y ejemplo Es la imagen que les conseguí Creo que es esta Sí Aquí están El verbo to be es este Am, are, is, is, is Este Ahora bien Cuando ocupamos como el verbo to be como un verbo auxiliar Como un auxiliary verb Lo podemos convertir en forma negativa Ahora bien Esto me gusta recargar Recargar Yo aprendí inglés como una herramienta de trabajo No para andar bromeando No para venir y ponerme a charlar con mis amigos No Yo lo aprendí como una herramienta de trabajo Ahora bien No estoy diciendo que está mal aprenderlo como un hobby O como una lengua extra O un viaje que quieras hacer Pero si lo vas a ocupar en negocios Lo mejor es Evitar esto Permítame Aquí estás Quiero ver aquí está el lápiz Esto ¿Alguien sabe cómo se llama esto? Contracciones Excelente señorita Penado Contracciones Eso es una contracción Si vamos a hablar nosotros profesionalmente No vamos a venir y le vamos a decir I am I am not No I am not Vamos a procurar evadir las contracciones lo más que podamos Más que todo en los emails Por eso este ejemplo A mí me gusta mostrarlo Pero a la hora de poner el no Solo es Are not Or is not Como está aquí ve Permítanme lo vamos a subrayar Señorita Elba Deme un color por favor ¿Cuál es su color? Leyva Señorita Leyva ¿Cuál es su color favor? Amarillo Yellow Vaya Yellow Cabal Perfecto Permítanme ¿Dónde está? Aquí está Vamos a poner el dibujar Vamos a poner Yellow Permítanme Permítanme Estoy dándome duro Aquí está Aquí así como está esta parte Así la vamos a escribir Is not Are not Así nos vamos a decir como no Ahora Vamos a ver Señor Roberto Carlos Roberto ¿Me puede ayudar por favor? Yes Vaya Necesito que por favor Me diga Que el señor Nahum No tiene miedo de participar O que no tiene miedo Para decir miedo Afraid Afraid He is now Not Afraid 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 He is not afraid To participate Ok Dígalo otra vez He is now Are not Afraid No Afraid He is not afraid Vamos a poner aquí en la tablita Me puede dar un color por favor Purple 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 He is not Y ya estás ocupando un verbo Un verbo El verbo Para auxiliar Ver Como verbo To be Como auxiliar Ver ¿Por qué? Porque ya lo estás poniendo aquí Ya no necesitas venir a agregar el are No Porque ya está ahí Y acuérdate Are Es para you We day In you Otra vez Ok He is not Afraid He is not afraid to participate He is not afraid to participate Perfecto Ahora bien Cuando leas Not Que se escuche La tía al final Ese Not Not Exacto Porque Lo dijiste es bien La segunda vez Se escuchó Bastante fluido Pero ¿Cuál fue el problema? El problema Que en la primera Tú no Se escuchó como No Ok Como conocer Y es algo que se da Seguido Créemelo Que es algo Que yo Sufrí mucho Por eso Por eso Les voy a ayudar Lo más que pueda Perfecto Así como lo hizo Nuestro compañero El señor Carlos Así lo tenemos que hacer Cuando vamos a decir Que no Que hablamos de una persona Si vamos a hablar De un grupo Es Art Not Ahora bien ¿Cómo se hace una pregunta? ¿Alguien me puede decir Cómo es la estructura De una pregunta Según esta imagen? Primero va Lo que es El verbo Y después Va a Lo que se refiere Las personas Exacto El primer ejemplo De Art De Ellos están felices Eso señorita Leyva Miren Exactamente Como lo dijo La señorita Leyva Solo le vamos a dar vuelta Al auxiliar y verbo Permítame Me miren las manos Este Va a ser Mi auxiliar y verbo Y este Mi sujeto Si vamos a venir A poseer una pregunta El auxiliar y verbo Siempre va a ir primero Aquí Y luego va a ir el sujeto Y después de eso Vamos a poder Meter el complemento En este caso Parte importante Que nunca debemos De olvidar De una pregunta ¿Alguien sabe cuál es? ¿Se cuesta una pregunta? Eso ¿Quién dijo Question Mark? ¿Qué? Dígame su nombre Que no la veo Helen Perdón Entre todos Se pierde Perdón Helen Muchas gracias Helen Perfecto Si nosotros venimos Y hacemos la oración Como lo dijo La señorita Leyva Si el question mark Es una Sentence Mal formulada Un error gramatical Esto Es una question Perfecto Ya vimos Este Vamos a seguir Con lo demás Ahora Pregunto ¿Han entendido Ustedes El verbo To be Cómo manejar El verbo To be O sienten Dudas Sobre este tema Sobre el verbo To be Sean sinceros Honestos Un poquito más De repaso Exacto Eso dice Señorita Leyva ¿Qué dicen Los demás compañeros? Pienso que sí Más que todo Es de cuestión De practicar Un poco más Pero Si uno lo practica Pues Lo va a notar Más sencillo Exacto Muy bien Vamos a ver Faltan varios Este video Viene hablando Un poquito más Sobre cómo hacer Las oraciones Del verbo To be Este video Quienes ya lo vieron O quienes ya trabajaron O terminaron La unidad Uno Yo no Usted no señorita Leyva ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quiénes sí las terminó? Nadie Yo te he dicho Solo señor Rodrigo Usted llegó hasta la nueve Señorita Rocío ¿Quién más llegó Más lejos? Yo también Ya lo terminé Rocío llegó a la nueve Y usted llegó Ya lo terminó Igual que Rodrigo Como los demás No lo han terminado Vamos a tener que ir viendo Estos videos Pero por favor Necesito que avancen Lo más que puedan Porque Si es necesario Más que necesario Terminar esas dos Unidades Yo sé que todos Trabajamos Lo demás Pero hagamos Tentito Aunque sea ahora Después de la clase Quedémonos unos 15 minutitos más Haciéndole a la Tarea A las lecciones Terminar Ahora bien Le voy a poner Un video De la plataforma Que viene hablando Y explicando Más detalladamente A fondo El uso De El verbo To be In this class You'll learn How to form Statements And questions Using the Verb to be Let's get started By looking at The image On your screen I'd like to start By explaining The verb to be Which corresponds To each pronoun As you can see Towards the left Hand side Of the chart You can see The pronoun I That will be Equals to M For the pronouns You We And They You're going To use Are And for the pronouns He She And It Then We're going To use Is So If we look At the examples I'm Jennifer Miller This is the same Thing as saying I am Jennifer Miller You can see The meaning Of those Contractions Towards the Right hand Side of the Screen Now let's try To make sense Of this By looking At the examples On the chart I'm Jennifer Miller You're in my class She's In our class Jennifer Is in our class He's Over there Steven Is over there It's my math book It's Miller My last name Is Miller In order to understand This You need to follow This particular rule That I'm going to Display here On this document Let me just change The size One second Alright And we're going to Try to make sense Of it Right The subject Or pronoun Is the first thing That we're going to have In order to Form sentences So for example I Is the subject And as we saw Here We can see that The birth to be To use Whenever we use The pronoun Or the subject I Will be I am And the compliment Is just other words That are used So for example I am Joe So we got a subject The birth to be And then some kind Of compliment Let's give another example I The birth to be I am And what is the compliment To that I'm going to say An English teacher Okay Let me give another example Now I'm going to Give an example With he He Is the subject Of our sentence And If you remember For that We're going to use The birth to be Is He Is And we're going to say Mario That's his name He I'm going to say He is A mechanic He Is At work Let me go ahead And give an example With the pronoun They And They are My Coworkers Now let's learn How to form Yes or no Questions Using the birth to be Let's look at this example That you see here On this chart Are you Steven Carson That's a question The way you respond To that question Is by saying Yes I am Or No I'm not Then there's one last question There How are you We're going to focus On forming this Yes or no Questions Using the birth to be As I explained Previously I've shown you How to form statements Using the birth to be Where we use The subject The birth to be And the compliment What we're going to do next Is we're going to do We're going to follow Something very similar With the exception That we're going to Form questions So I'm going to Copy this formula That I show you And I'm going to Paste it here Because I want you To see the relation Between the two What we're going to do Essentially Is we're going to Move this birth to be Before the pronoun Okay So we're going to Move this birth to be Before the pronoun And that's how You form questions So look at the example Are you Steven Carson We move the Birth to be Before the pronoun You Okay So our formula Needs to change Now Instead of The subject At the beginning We're going to Say that that's The birth to be At the beginning And then We're going to Say that That's the Subject Or the pronoun Okay And then It's going to Follow some Kind of compliment So we're going to Take the same Examples here And simply Change the order And that's Basically how We form questions So I'm going to Copy this And I'm going to Paste it here At the bottom And as I mentioned What we're going to Do is we're going to Change the birth to be To the beginning And we're going to Put the pronoun There So let's look at That This one changes Here And there And there We go So the first Question is Am I Joe Obviously you need To change things Like spelling At the beginning With capitals Am I Joe Okay And the next one I am An English teacher What I'm going to Do is I'm going to Change the order And I'm going to Say Am I An English teacher All right And then we put a Question mark At the end So how would we Form the next one He is Mario Okay If I want to Ask the question I'm going to Change the birth to be To the beginning And I'm going to Say Is He Mario Okay Is He Mechanic Is Is He At work Are Day My Coworkers Now What I would like For you to do Is to give Some examples Of your own What I would like To I 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 Gracias. Perdón, he estado hablando en mute. Lo siento. Perdón. Antes que no, les estaba preguntando que qué habían pensado del video. Me imagino que les quedó más clara la idea del verbo to be, ¿correcto? No me equivoco. No, así es. Quedó más clara. Perfecto. Qué pena con ustedes. Hoy sí, hasta Rosa me puse ya. Pero bueno, señorita Helen, ¿cree que podría ayudarme, por favor, leyendo las instrucciones? Cumplir las conversaciones rellenando los espacios en blanco. No. Ah, perdón. Leí donde no era. Sí, lo siento. Instrucción. Complete the conversation by spilling in the blank. Excelente. Perfecto. Ahora escógeme. Siguiente persona que me va a responder esto. ¿O saben qué? Todos lo vamos a ir haciendo la misma vez. Excuse me. Are you Steven Carso? No. I am. No. No, I'm not. No. No, I'm not. My name is. Bueno, my name. Is. Is. Recordemos que cuando hablamos de un hombre, una mujer, o un perro, o una cosa, o un animal, es is. Grupos. Ya de dos personas en adelante. Ah. Perfecto. Y aquí le están preguntando si él es Steven Carso. Are you? Exacto. I'm Steven. Y aquí, hi. I am. Is. I am. Is. Is she. Is. He escuchado dos, I am. I am. Y he escuchado dos, Is. ¿Quién tendrá la respuesta? I am. I am. I am. Escucho, escucho mucha seguridad en Tony, cuando ya me va diciendo tres veces, I am, I am, I am. Vaya. Steven, aquí. I am. I am. ¿Ah, sí? I am. I am. It is. Yes. ¿Lleva apóstrofe o no lleva apóstrofe? Lleva apóstrofe. Perfecto. O sea, va en contracción. Vamos a verlo. Perfecto, señores. Miren, Tony tenía razón y Elid también tenía razón. Ya ven que son bien inteligentes ustedes. Ya me van a dar clase. Muy pronto estaré recibiendo clase de ustedes algún día. Pero. Ahora bien, voy a necesitar a la señorita Alba. ¿Puedo ayudarme leyendo estas instrucciones? Aunque veo que ya se nos acabó el tiempo, señores. Creo que ya no se invita. Salvo por la campana. Bueno, nos hemos quedado en el 1.11. Solo nos queda ver un video y el test de eso. Ahora bien. La lección 2. Ya les digo cuánto tiene. Tiene 12. Y este anterior tiene 13. Me faltan 2. Muy bien. Eso significa que mañana sí o sí estemos los que estemos. Mañana desde las 8 vamos a comenzar a ver la clase. Siempre doy yo de prórroga 3 minutos por el clima, tráfico. Y X motivos que se nos pueden presentar. Pero mañana no. Mañana tenemos que terminar eso. Si pueden, avancen. Ha sido todo un placer. Estoy muy orgulloso de todos los que han participado. Los que enviaron los audios. Los admiro. Les apreço mucho ese esfuerzo. Sigan así que muy pronto van a llegar a tener un inglés, el doble o el triple de lo que ya lo tienen. Muchas gracias también a usted, Tichero, por ayudarnos. Es mi trabajo, Roberto. Yo estoy dispuesto a ayudarles a quien quieran. Si ustedes me permiten, le puedo ayudar. Si no, pues, obligarlos no puedo. Pero, qué bueno. Muchas gracias. ¿Qué opinan de la clase de ahora, chicos? ¿Les gustó? Está bonita. Está bien. Todo bien. ¿Está bien? Excelente. Hoy casi no escuchamos a la señorita Teresa. Ni a la señorita Carmen. No la escuchamos mucho. Esperemos que mañana sí nos apoyen un poquito más. Para la próxima. Excelente. Bueno, ya son las nueve. Los dejo que vayan a comer. Que alcancen con la plataforma y pasen con sus familias. Pasen feliz noche. Nos vemos mañana. Descansen. Good night, Tichero. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good tomorrow. Sí, a tomorrow.